El chiltepín, o también conocido como el oro rojo sonorense, es un delicioso complemento para los alimentos que se notan más en estas épocas navideñas, como en el menudo, pozole o cualquier alimento que el oro requiere. Es ya un símbolo de la cultura sonorense. El chef de la localidad, Francisco Alejandro, menciona la importancia además de las propiedades al consumo. Es parte de nuestra cultura y se utiliza de muchas maneras. El origen del chiltepín básicamente es completamente silvestre, eso es lo más interesante, aun cuando ya se están haciendo esfuerzos por industrializarlo, sí se ha logrado, pero realmente el chiltepín, el que cuesta, el oro rojo que le llaman, es el que encuentras básicamente en la Sierra de Sonora. El chiltepín tiene bastantes propiedades naturales que son un beneficio para la salud de quien lo consume. Entre ellos se encuentra la disminución de riesgo al sufrir gripes o resfriados, previene el envejecimiento prematuro, mejora el sistema digestivo y evita problemas estomacales. Además, baja los niveles de colesterol y mejora la circulación sanguínea. Yo creo que es sumamente importante el chiltepín, creo que nos viene a definir en muchas partes de la república y creo que hasta internacionalmente, porque las recetas y los platillos que se acompañan con ese pequeño chile tan picoso, pues representan realmente lo que somos nosotros acá en Sonora, somos desierto, somos sierra, somos mar. El chile de chiltepín es tan versátil que se puede utilizar en diferentes maneras y presentaciones poniendo ese toque final a los platillos a degustar. Es muy interesante hablar del chiltepín como un platillo complemento, como un ingrediente complemento más bien, para diferentes platillos. Se utiliza de diferentes maneras, salsas, así molido. Giselle Ceja, Meganoticias.